Hola, soy Forbes Arenas y esto es... Hola mis artistas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a reutilizar nuestros tenis blancos viejitos. Yo tengo estos dos, vamos a aprender a hacer dos diseños muy fáciles y bueno, empecemos. Para empezar vas a agarrar la combinación de plumones permanentes que más te gusten. Yo tengo aquí muchos y yo lo voy a combinar, pero tú puedes hacer las gamas que quieras. Puedes hacer gamas de colores cálidos, fríos o combinados como yo lo voy a hacer. Voy a tomar primero mi tenis viejito blanco y voy a comenzar a pintarlo. Voy a agarrar primero este plumón y lo que vas a hacer, van a ser líneas, no importa que estén feas, tienen que estar feas, no te preocupes. Así y voy a ir haciendo eso con todos los plumones. Ya cuando hayas terminado de hacer todas las manchas de tu tenis, vas a agarrar un poco de alcohol y un rociador. Puedes ocupar el que tengas en casa, este yo lo ocupé de la ropa, entonces lo voy a poner en mi botecito de alcohol y voy a comenzar a rociar todos los colores. Cuando hayas terminado de hacer todo, todo, todo tu tenis pintado, lo que yo voy a hacer es ponerle un detalle en blanco. Voy a comenzar a poner puntitos blancos con la parte de atrás de mi pincel con pintura acrílica. Para el segundo diseño, solo lo que necesitas es esta acuarela que es concentrado. Lo puedes encontrar en cualquier tienda de arte y te cuesta muy barato. A mí me costó alrededor de 22 pesos mexicanos. Entonces está muy barato y fácil de conseguir. Y lo vas a abrir y vas a ver que es un gotero, literal. Entonces esto te va a ayudar para hacer la forma de tu tenis. Vas a agarrar la parte que quieres pintar y vas a comenzar a soltar las gotitas. Puedes combinarlo con otro color, el que tú quieras. Tipo uno, si tú tenis esta muy viejito, muy sucio y encuentras unas manchas que no las puedes quitar, te recomiendo que pongas pasta de dientes. Así como se escucha pasta de dientes, unos 15 minutos y después lo enfares y se van a quitar súper rápido. Tip dos, si en tu tenis el que combinaste con los plumones permanentes, te pusiste mucho alcohol, se te va a combinar feo en los colores. Te recomiendo que le pongas poquito y tú vayas viendo cuál es el tiempo, si se mezcla bien o si se están mezclando de más. Tip tres, para hacerlo del rociador de alcohol, te recomiendo que lo hagas sobre un plástico, un periódico o algo así, porque si no, puedes manchar tu superficie y te pueden regañar. Bueno y eso es todo por el video de hoy, espero que te haya gustado mucho. No te olvides de darle like a este video, compártelo, suscríbete a mi canal y cada jueves subo un video nuevo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!